Échame las alarmas, por favor, Piti. ¿Cómo les dijeron? Están muy gangosas esas... Sí, están muy garaspeadas. A ver. A ver. Échale un gallito. Las alarmas. A ver. Ahí te va, ahí te va. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí va. Sobre Alan Cervantes. ¿Qué? Muy temprano surgió el rumor de que Alan Cervantes era pretendido por la máquina cementera de la Cruz Azul. Ajá. Pues me puse a investigar, ¿no? Fuentes que tengo en la Noria. Ah, en la Noria también, mira. Fuentes que tengo carretera San Pedro. Y en la Sultana también, que son bien chismosos allá. Yo me he podido enterar que ni ha sonado el teléfono, que no es cierto, que es una mentira que Alan Cervantes es buscado por Cruz Azul. Es, me parece, parte otra vez de esta campaña de la prensa amiga o de otros lados, no sé de qué equipo, de la capital, para inflar o no a un jugador, para moverle el tapete a otro equipo, que quiero a este. Entonces, no hay nada. Es falso lo de Alan Cervantes, nadie se ha contactado con el jugador ni con la institución para preguntar por los servicios de Alan Cervantes. Alan Cervantes se va a quedar este torneo en Santos Laguna. O por lo menos no hay nada. No hay ningún interés de Cruz Azul. Es puro humo. Es un maldito humo lo que está surgiendo por... Es una mentira más. ¿Quién lo está sacando? Yo desconozco. ¿Tú sabes, Alan? Ah, fue este el que sube mucho, ¿no? Fernando Esquivel. Ah, ¿sabes quién también lo dijo hace un mes? Daniel Velasco. Otra mentira más de... Que se puede ir Cervantes. Que se puede ir Cervantes. Mira, al margen de que Cervantes hoy nos deja también esa sensación de que no ha explotado, no se ha afianzado, pero como lo dijimos en su momento lo de Félix y lo de Correa, otra salida de un titular. Ya ha iniciado el torneo, no es bueno, ¿no? Y además yo sí veo que baja la calidad Cervantes y Aldo López.